Esta noche vaya con el bandido Tenía tantas buenas que bueno Lo acordamos siempre, te acordaba y claro A ver, para bien, pero lamentablemente la idea Es que cada acá le llega a su hueonera De distintas maneras Eso sí, que fue un hueonista Un buen optimista Tenía buena salida, buena avivá Que hacía a los vivos ¿Ese no puede olvidar? ¿Cómo los hueones no seguían? No, nadie lo seguía Ah, no No Tendría amigos que no lo conocían Pero no, que lo tenía Tenía caleta de amigos ¿Quién me decía? Yo parecía dos años con él, ¿sabía dónde iba? Oye, no, 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 yo tenía plata para competir Sí, era cuando estaba conmigo lo tomaba Así que los amigos igual lo buscaban y lo seguían ¿A dónde tomaban? ¿Quién está conmigo lo tomaban? ¿Quién lo tomó el eje? Un par de los hueones, el único tiempo que tope lo vio ¿Una vez, una o una o un vez tomó? ¿En ese momento? No, no, pero hasta aquí no llegaba, estaba claro Una vez tomó, no va, que no te vio la lluvia y llegó Pero mojáis, por pobre Por pobre, por pobre, por pobre, por pobre Antes de tomado ¿Está bien ese de la idea? Yo no iba a lo que grande ¿De qué no le decía hueón? No, oye, búsquete una tina O sea, hueón, 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 dos hombres Y ese de otro me cumple... Un año ¿En serio? Ya lo tuvieron azones ¿En serio? Y nadie le tenía mal, le tenía mal A veces cuando se pasaba de 10 hueón Y era incorrecta No, eso me tenía inmales Nada más Oye, pero aquí está Moleca Andurua Es que no coinciden ahora Yo estoy conversando, le creo que te lo conocí Más de 15 años lo conocía Te ponés como su manera de hacer de actuar ¿Quién tiene que ir? Ay, ay, yo no escuchaba. Es como el cuento de mi vida. Las putas son secretos, putas. Ay, ¿cómo la vas a ver entonces si son secretos? ¿Para qué decirle, para que me miren así, la tabú? Ay, ¿por qué te voy a mirar yo? Mi nana, mirame, bequita. Yo no te voy a mirar. 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 Cuando tú, pesado, como lo miran, lo pones pesado. No le das ni bola. No le das ni bola. Yo le das ni bola. Yo le das ni bola. ¿Quién lo va a vestir? Anda tú. Anda tú. Anda tú. Y era tan amigo con la cresta. Era tan buena. ¡A vos te voy a meter pelota! ¡A vos te voy a meter pelota! ¡A vos! Mi hijita me va a vestir y mi amigo que realmente sabe la pelamoveña me va a vestir y me va a aceptar. Y lo que le da, lo que le da usted y usted ya viste. Y van a cobrar por mi dos. Porque, espinado pidió eso y listo. ¿Quién lo va a vestir a los familiares? ¿Quién lo va a vestir a los familiares? ¿Quién lo va a vestir a los familiares? Anda tú no. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!